El futbolista mexicano Carlos Alcedo finalmente rompió el silencio sobre la pelea, insultos y golpes con su familia en juzgados de Guadalajara, donde enfrenta una demanda de paternidad, y reveló por qué está distanciado de sus padres y hermana. Luego que se difundieran en todos los medios de comunicación la trifulca que protagonizó toda su familia, el jugador de Leintracht Frankfurt dejó en claro que no tiene ninguna relación con sus padres Carlos Joel Salcedo Zamora y María Isabel Hernández, ni su hermana Marta Paola Salcedo Hernández. Lee también, pasar la noche con una chica casi le cuesta la vida chef la sangre te da parientes, la vida te da familia Carlos hace fuertes revelaciones, y acusa a su padre de aprovecharse de su confianza cuando fungía como su representante, así como de otros futbolistas que representaba, así mismo, dijo, filtraba información a la prensa sobre su vida privada. Sobre su madre, expresó, hablan de mí que soy un mal hijo por no querer tener ningún tipo de relación con ella, sin embargo una verdadera madre no inventa ni exhibe a su hijo con el afán de verlo perjudicado. Además, menciona que siempre trató de manipularlo, y junto con su hermana inventan cosas contra él y su esposa. Pero sobre todo porque no quiere devolverle una casa, y dinero que después puso a nombre de Marta Paola. De su hermana, afirma que es una persona en estales psicológicamente, y que hasta fue detenida porque intentó extorsionar a una figura pública. La sangre te da parientes, la vida te da familia, señala en la misiva publicada en su cuenta de Twitter. De ahora, alumna le dice que hay ese viejo lesbiano a su maestro, y la reportan el escándalo y la pelea en el juzgado sobre la demanda de paternidad que enfrenta en Guadalajara. Aseguró que desde el primer momento quiso responsabilizarse de la niña y acudió a la primera prueba de ADN en 2015, pero la mamá de la menor no se presentó, entonces sus padres y hermana le aconsejaban que no se hiciera la prueba. Tras romper relaciones, ellos buscaron a la familia de la niña con el fin de seguir teniendo contacto con él y aconsejaron que lo demandaran. Aclaró que ya reconoció a la niña como su hija y llegó a un acuerdo, por lo que dice que sus padres y hermano llegaron a esta audiencia con el único fin de armar un escándalo. El exjugador de las Chivas reitera que su única familia son su esposa, abuelos, tíos y primos. Demandan a los padres de Salcedo ante el Zafarrancho, José Félix Chávez, tío de Salcedo. Informó que interpusieron una demanda ante la Fiscalía de Jalisco contra los padres y hermana del futbolista por lesiones y amenazas a Gabriela Salcedo, así como en Manuel y Jair Chávez, tía y primos de jugador. Conozco el actuar y el desorden emocional y psicológico de los padres y hermana de Carlos Salcedo J.R., por lo que me preocupa posibles sucesos futuros hacia mi familia, declaró ante la prensa. Son claros los videos en redes sociales de quienes provocan e inician el conflicto donde mi esposa, Gabriela Salcedo y mi hijo Manuel Chávez Salcedo resultaron con agresiones severas y graves, y donde mi hijo Jair recibe amenazas de muerte, añadió. No te pierdas virales, es fake tweet de un médico contra mesera de others.